El abuelo está muy orgulloso de sus verduras. Y aquí tengo mis guisantes. Pero lo mejor de todo son las lechugas. A lo mejor se las comieron las aves, abuelo. Sí, aves. ¿Por qué no los asustó el señor espantapájaros? Porque las lechugas que se comieron mis aves son muy malas. ¿Qué pasa, abuelo? Que tus amigos se comieron otra vez mis verduras. ¿Qué amigos? Romina, Sara y Vanessa. No se llaman así. La abuela tiene gallinas. ¡Guau! Saluden a... Tom, Dick y Harry. ¡Hola!